Ahí estamos viendo las imágenes precisamente tuyas, saliendo del estudio de abogados, que te va a representar. Tanza. Eso fue ayer, Tanza, ¿cierto? Sí, eso fue ayer. Bueno, no, lo dejo en todas maneras de mi abogado, la verdad. Solamente quiero pedirle disculpas de nuevo a los periodistas que estaban ese día por haberlos empujado. Yo le he pegado un manotazo. No, 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 Julita, yo puedo pedirle disculpas porque lo siento, pero fue nada más que empujones porque me sentía súper ahogada, pero yo les pido disculpas. En ningún momento le pedí un cachetazo ni un manotazo a nadie, solamente los corrí de mi lado y creo que ellos merecen las disculpas porque son trabajadores y es su pega también. Pero, bueno, eso. Nosotros como programa precisamente siempre hemos estado en contra de cualquier tipo de violencia y sobre todo de la violencia también contra la prensa que está finalmente haciendo su trabajo. Si nosotros fuimos súper duros con Raquel Agandoña en su oportunidad cuando agarró del cuello a nuestra periodista Daniela Liste, no puede ser distinto con tu reacción con la prensa que estuvo mal. Hay que reconocerlo, Tanza, yo sé que estos días tú lo has pensado, lo has recapacitado, te diste cuenta efectivamente que te saliste de control y por lo mismo pediste hoy día también volver a pedirle las disculpas de caso a todos los colegas, a todos los periodistas, sobre todo que con muchos de ellos tú tienes una relación, entonces es como inentendible. Tengo buena relación, con la mayoría les tengo mucho cariño, siempre los ha apañado en todo lo que han necesitado, pero en este momento yo diría que fue un momento súper difícil. Vuelvo a reiterar que en ningún momento les pedí un cachetazo, ni una patada, ni un combo a nadie, solamente los empujé de mi lado y si ellos merecen las disculpas se las voy a dar porque... Las merecen. Las merecen. Efectivamente, pero abuela, hoy día estuvimos discutiendo ampliamente la situación de Pirigüeno, que estuvo suspendida, recapacitando, pensando y dicen que ya hay un dictamen. ¿Un castigo dicen? Abuela. Yo no sé si llamarlo castigo, fíjate que yo creo que al contrario, me da la impresión de que... me alegro que Tanza vuelva a dar disculpas públicas, no me parece bien que se discuta si cachetada o si no cachetada, lo que vimos nosotros es una agresión, está lo mismo como y cual, hacia los periodistas, y eso es algo completamente inadmisible, y yo creo que si eso lo hubiera hecho Tanza estando probablemente en cualquier otro canal que no tenga la vocación de tolerancia y libertad de expresión que tiene este, probablemente su suspensión habría sido probablemente más larga de lo que ha sido en este caso. A mí me parece que no como castigo, sino que quizás es bueno que Tanza aprenda a conocer lo que es el trabajo muy respetable y muy sacrificado de los noteros y los periodistas a los cuales ella agredió. Yo creo que si Raquel Argandoño o cualquiera de los otros agresores de periodistas que hay en la televisión pasaran una temporadita haciendo ese trabajo, probablemente verían las cosas de otra manera, y siempre es bueno, en todas circunstancias, ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, yo no diría que es un castigo, sino que es una oportunidad de aprender algo en profundidad, y que estoy segura que Tanza, que es una buena muchacha, lo va a tomar bien y va a aprovechar esa oportunidad. A mí me parece que lo mejor sería que ella hiciera el trabajo de notera, que se pusiera en la vida real en el lugar de aquellos que agredió, que hiciera ojalá durante un periodo que no sean 10 minutos, sino que hiciera el trabajo con plantón, con pasar hambre, con tener que esperar a gente durante 4 horas que pasa de largo y te atropella los pies, que se te echan a perder los equipos y tienes que usar de electricidad tu propio cuerpo. En fin, con todas las cosas que significa ser un sacrificado notero de farándula, a mí me parece que va a ser bien bonito y ojalá que no te toque Tanza haciendo ese trabajo, que alguien te golpee, además. Cumpliendo horario. Bueno, abuela, yo asumo la oportunidad que me están dando para ponerme en el lugar de los noteros. Póngame el micrófono arriba de la mesa que yo voy con todo. Con no solo el micrófono, con horario. Y desafirme los camarógrafos. Con horario, con escribir una nota, con editar una nota, de hacer el trabajo completo, de estar en la calle buscando la información. Y con tener que solidarizar con sus compañeros, porque sin solidarizar entre ellos no se puede hacer la pega. Ese es un trabajo en que uno cuenta con todos los demás de los demás programas. Pero lo que sí, yo no voy a ir a acusar a nadie ni a atosigar a nadie. Voy a hacer el trabajo como corresponde. Voy a aprender a hacer el trabajo de notera. Como lo hacen aquí en intrusos. Como lo hacen aquí en todos los programas que se usan en este tipo de periodistas. No es como eso Pablo Xenia en el festival. Así que estoy contenta y voy a hacer el trabajo que mi programa me pide. Vamos a esperar entonces.